Amigos, hoy tenemos un gran reto en donde vamos a pintar estos zapatos de un color verde así que vamos a despintar todo, vamos a ir a enseñarles los procedimientos son un color café, café oscuro pero vamos a pintarles de un color verde mucho más va a ser mucho más el color resaltante antes que nada pues vamos a ir paso a paso despintarlos y aquí pues ya aplicamos un poco de verde en donde vemos que va a agarrar un color espectacular pero pues antes debemos de quitar todo el residuo que tiene esto lo vamos a quitar con nuestro líquido que puede ser un tinder directo o también podemos despintarlo con alcohol bueno en esta ocasión vamos a remover la pintura con un reductor que estamos utilizando ya nosotros en nuestro trabajo y pues este es el color verde vamos a aplicarle paso a paso así que espero me acompañen y comenzamos Amigos, pues así hemos realizado ya todo despintados vamos a ponerle ahora una capa primero pero pues le vamos a hacer un tipo base así que vean ustedes ya están totalmente despintados pues ya venían de un color café oscuro pero pues así ya los hemos despintado así es como les deben de quedar casi la mayoría para los compañeros que quieran un cambio de color así deben de despintarlos que esté casi al cien que esté pura piel despintados para que cuando pongamos la nuestra pintura pues ya tenga un mejor agarre vamos a ponerle una pintura base vamos a ver así como prepararlo que es color verde bueno amigos pues para hacer el verde vamos a aplicar una poquita de pinta azul vamos a aplicar una poquita de brillo perdón de miel y pues esto nos va a dar el color ya verde aquí vamos a mezclarlo como pueden darse cuenta pues ahí ya el color es verde a lo mejor nuestra cámara no logra captar bien este color que estamos preparando pero es un color verde como base y bueno pues para hacer este color verde aplicamos azul y miel y así que vamos a ponerle esto va a ser como base pues ya por si no se llegan a despintar o a rozar el zapato si llega a tropezarse pues tendría de que se van a raspar pero pues va a tener ya nuestro color base nuestra nuestro color ya después vamos a aplicar nuestra pintura pero antes siempre es bien importante aplicar una color base antes de buenas tardes para que pues así tengamos el mejor resultado en nuestro cambio de color y para este cambio de color pues estamos cobrando 350 pesos bueno pues ahí les adelanto un poquito más de como van quedando como es el color verde aplicamos y se ve pues un color oscuro pero miren aquí vamos a pintarle y pues es el color verde aquí es el color azul ok así que vamos estamos aplicando lo que es nuestro color verde y bueno pues este trabajo lo vamos a realizar en casa para aquellas personitas que quieran hacerlo el trabajo desde su casa pues vamos a ir paso a paso antes aquí vamos a avanzarle vamos a aplicar nuestra pintura nuestra tinta perdón que preparamos que es azul y miel para obtener ese color verde y vamos a hacerle como un color base pues ya aplicamos todo nuestra base de color verde a lo mejor pues notemos que es un color oscuro pero pues es verde así que ya pusimos nuestra primera base ahora lo que vamos a aplicar va a ser pues nuestra pintura de una muy buena marca de una muy buena calidad las otras las vamos a dejar negras así las quiere nuestro cliente así que amigos espero me acompañen en todo el procedimiento del video y comenzamos bueno amigos pues como les comentaba en anteriores minutos que pues vamos a pintarlos de este verde desde casa así para las personas que quieran hacer su propio cambio de color desde casa bueno pues aquí está otro tip de cómo pueden hacerlo es algo muy muy rápido aquí lo que vamos a hacer es despintar primero bien el nuestro zapato nuestra piel lo que vamos a pintar ustedes aquí en la suela le pueden poner pues un masking para que tengan más con más confianza a dar el pintado bueno pues estos unos color verde y anteriormente pusimos una base de color que es verde pero líquida ahora estamos aplicando nuestra pintura este es el paso final en donde vamos a vamos a pintar toda la superficie que nos quede pues la capa bien uniforme en la primera pues le vamos a dando nada más una capa delgada esto le vamos a dar de dos a tres pasadas para que tenga un mejor mejor agarre pero podemos ver pues rápidamente cubrimos la superficie que estamos pintando y donde pues es verde y la parte de acá pues es otro verde bueno aquí aunque nuestra cámara es un poquito negro pero es verde entonces solamente estamos aplicando una primera capa tratamos de que todos nos quede uniforme la primera esto lo podemos hacer bueno en esta ocasión lo estoy diciendo con un pincel pero también podemos hacerlo con alguna brocha con las cerdas que si estén bien finas para que pues no dejemos ninguna rayas en nuestro zapato bueno pues anteriormente ya limpiamos bien toda la superficie ya lo pueden limpiar con un líquido que es tiner alcohol esto es con tal de quitar todo el residuo que tiene anteriormente el zapato ya les mostré como pues como quitarlo como pintarlo bueno pues ahora vamos ya con nuestra primera capa le vamos a dar la parte del del talón siempre procuremos que pues si nos quede bien bien uniforme la primera para que así ya en capas que le estemos dando pues en las que les demos rápidamente cubran toda la superficie el tacón las vamos a dejar así negras ya que mi cliente lo quiere de color negro bueno entonces vemos rápidamente nuestra pintura pues ya ha cubierto la gran mayoría de nuestro zapato aquí le vamos a dar otra pasada vamos a ir con la segunda pero vean ustedes desde la primera pues ya hemos cubierto la gran mayoría de nuestro zapato vamos a pasar con nuestra la parte de la lengüeta de esta forma pues la agarramos esta de este lado la sacamos si es piel pues nuestra pintura la aplicamos directo aquí estamos aplicando directo no estamos poniendo algún otro solvente bueno pues esta parte del filo pues yo ligé para que agarre mejor nuestra pintura para que a la hora de ponérselo con el rostro del pantalón pues no no despinte bueno pero de ahí vamos a aplicar nuestra nuestro protector pero vean ustedes el gran cambio que hicimos como se pudieron dar cuenta pues eran unos color café oscuro y aquí estamos pintando de un color verde bueno pues vamos con la otra segunda capa aquí tratamos igual de la misma manera que ya nos quede más uniforme toda nuestra superficie para que la gran mayoría de bueno de veces que pasemos solo sean de tres tres pasadas tiene un secado muy muy rápido ya que porque vamos aplicando capas muy muy delgadas entonces eso hace que pues tenga el secado más rápido también podemos secarlo con nuestra pistola de calor bueno en esta ocasión creo que no va a ser necesario agarramos todo nuestro filito aquí vamos a usar un pincel mucho más más delgado las las puntas esto va a hacer que pues delineemos bien nuestro filo nuestro filo de nuestro zapato de ahí agarramos nuestro pincel con la punta más ancha y así es como cortamos y expandimos toda nuestra pintura bueno pues son dos capas que le vamos poniendo hasta el momento tratamos siempre de que nuestras capas sean delgadas para que pues así tengamos secado más rápido nuestra pintura no vayamos engrosado en alguna parte de nuestro zapato que estamos cambiando de color vamos con nuestro tacón bien importante siempre cuando cambiamos de color pues es bien importante lijar las superficies de los filos del zapato ya que como son muy muy lisos entonces suele que no llegue a agarrar bien nuestra pintura pero pues aquí ya está ya estamos pintando vean ustedes es es rápido si ves no nos llevan más de 20 minutos hacer este trabajo pintamos bien la parte de la lengueta para que todo se vea pues una capa bien uniforme en todo nuestro zapato bueno si les quedan algunas rayitas por ejemplo yo aquí que se me vean unas rayas bueno vamos a con nuestro pincel sin pintura solamente desvanecemos las líneas y pues rápido se ve que pues ya va quedando todo bien uniforme sin ninguna líneas pero también es bien importante para que se vea mucho mejor el aspecto de nuestro zapato ya también si tenemos aurógrafo pues ya pintaremos con eso en esta ocasión no lo estamos usando para que vean que pues también se puede hacer rápido de con con brochas bueno vamos a pasarle un pedacito de esponja esto va a ser con la finalidad de pulir mejor nuestro nuestra pintura vamos a aplicar una poquito un poco de nuestra nuestra esponja de aquí vamos a pasarle nada más de esta manera vamos como que a desvanecer las líneas ya que les mencioné esto va a ser que se vea mucho mejor nuestro terminado pasamos en toda la superficie de nuestro zapato la verdad es que nos están quedando super bien bueno y yo pues con estos productos nosotros haciendo el cambio y tienen un costo de 350 pesos ya pues nuestro cliente nos dijo que pues adelante y pues lo estamos haciendo estamos haciendo un verdadero cambio en estos zapatos ya que pues eran unos cafés oscuros y pues me pidió claro mi opinión de que qué color quedaban y pues al temano muchísimas gracias al joven alan avila que son sus zapatos gracias por esa confianza que nos diste amigo de renovar tus tu calzado bueno amigos pues aquí ya están casi terminado vamos a darle otra pasadita por acá a lo mejor nuestra cámara no logra detectar nuestras líneas pero esto es lo que yo me refería de las líneas entonces con nuestra esponja está estamos desvaneciendo todas las líneas que puedan quedar en nuestro zapato esto es de las líneas pues por nuestra brocha entonces ahí está ya y amigos pues vamos a pasar con nuestro nuestro tacón nuestro cerco o su suelas no sé cómo lo conocen en otros países y entre mano pues agradecerle a aquellos países que ven nuestros vídeos que comparten nuestros vídeos que se detienen a escribirnos a comentarnos a preguntarnos bueno pues siempre estoy a la orden a veces me tardo un poquito en contestar los mensajes pero pues siempre estamos al pendiente de todos y bueno amigos pues este es un zapato ya pintado bueno yo pues ya me adelanté antes de este pues eso ya está mucho más seco miren la verdad es que nos han quedado super la verdad tiene un aspecto mucho más original color más resaltante que se ve mucho mejor entonces así es como hemos pintado nuestro nuestros zapatos este es un color verde vuelvo a repetir eran unos color café oscuro la verdad ya se vean unos zapatos viejos y pues con nuestro manita de gato manita de gato así han quedado estos hermanos zapatos ven ustedes que no es tan difícil de pues de pintar de cambiar el color ahí está solo vamos a finalizar unos poquitos unos detalles que nos hayan quedado algunas imperfecciones por ejemplo aquí en las costuras que luego no logra penetrar bien la pinturita pero pues nosotros aquí hasta que queden bien dejamos de pasar en nuestra pintura bueno y ahora vamos a pasar a darle un poquito de brillo vamos a darle un poquito de brillo a nuestro zapato ya más seco que esto ya tiene rato que lo hicimos nada más que nos adelantamos y quise mostrarles el procedimiento pero pues para no ser tan largo el video aquí vamos a aplicar una poquita de grasa vamos a aplicarla de esta manera nada más la verdad es que también son unos bueno son productos ya muy buenos nosotros ya utilizamos en cuestión de pinturas pues ya de muy buenas marcas aquí solamente vamos estamos tratando con nuestras con nuestros dedos la verdad es que rápidamente también da un aspecto mucho más originado a cuero bueno pues ahora lo que vamos a pasar primero mejor va a ser ponerle su protector este igual lo podemos aplicar con una brochita en este caso estamos haciendo pues con un un paño esto sí tratamos de que siempre quede la capa bien uniforme esto es para darle el brillo que nosotros queremos bueno pues ya aplicamos nuestro protector ahora vamos a pasar a aplicarle nuestro brillo esto es para que tenga mucho mejor agarre nuestra pintura a nuestra piel pues para que así si se mojan no les haga ningún daño en cuestión de que se vayan a despintar y pues nos queda mucho más más uniforme la nuestra pintura solo frotamos 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 y pues ya nos nos dan un terminado espectacular sueldad si pasamos con el otro zapato igual de la misma manera pues frotamos hasta que nos quede bien uniforme todo nuestro nuestra capa de nuestro zapato y 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 pues miren así nos queda ahora vamos a pasar a pintarle la suela bueno pues vamos a proceder a pintar nuestra suela la suela la estamos pintando de negro pues así nos pidió nuestro cliente esto le va a dar una vista mucho mejor nuestra pintura las vamos aplicando igual directo no le pusimos ningún solvente entonces con la finalidad después de que tengo mejor agarra nuestra suela y pues tenga más durabilidad en en conservarse pues esto es algo más más rápido entonces vean ustedes así está quedando o así ya quedaron casi listos vamos a subir a mandar unas fotos vamos a poner unas fotos de un antes y un después pues de cómo cómo llegaron y pues cómo lo vamos a entregar esperemos que pues nos sigan en nuestras redes sociales vamos a subir fotos por ahí en instagram de estos zapatos de hecho ya también tenemos más de 100 seguidores en instagram gracias de verdad por aquellos que comparten que comentan nuestros nuestras fotos y pues así nos van quedando pues como pueden ver ya está completamente terminado ya detallamos todo lo que estaba mal mal bueno ya corregimos todos nuestros detalles y amigos pues así nos han quedado nuestros zapatos de color verde esperando pues nos sigan apoyando sigan compartiendo nuestros vídeos los espero en el próximo vídeo amigos saludos gracias